Tú estás muy delante, voy a tener que luchar contigo, y se me ha olvidado curar al personal. Debería haberlo hecho. Ah, débiles al viento y al fuego. Interesante. No tengo, pero tengo un ataque medio. Guau, qué crítico. No tengo pasar el testigo contigo. Necesito pasar el testigo contigo también. Que siempre es bueno. Eh, pégales, Tuan. Que a mí me da la risa. Buen trabajo. Podemos cambiarlo. ¿Cuándo cambia de piso, a lo mejor? De trajes. Y que yo sepa, nunca hay dos misiones en el mismo piso. Esperar. Curar. Sí. Ahora sí. Mejor. Gracias. Pero voy a intentar llegar. Y va a estar cerca el otro... La otra misión. Por lo menos intentaré llegar otra vez vosotros. Tirar por ahí. Este ataque a estas alturas está muy, muy bien. Resiste en físico. Eh, da igual. Mira. Ah, haz lo tuyo. Pa' qué más. Cuenta abajo. Lo que pasa es que podemos oír menos la canción, pero da igual. Mira que tuneo tengo el coche. Estos enemigos no son gran cosa. Ah, mira, pero ha subido Ryuji de nivel. Rampaje es bueno. Porque es uno a tres veces a todos los enemigos. Y eso es bueno. Rampaje me viene bien. Ahora que tengo a Yusuke con el ataque físico a todos y a Ryuji también con el ataque físico a todos los enemigos, me puedo hacer un equipo decente para ir a ataque físico. Que cuando tenga que ahorrar SP, se agradece. ¿Hay algo en esta habitación? No, pues que le peten. Este viaje me está haciendo que me duerma. Oh, sí, también me pasa eso en los trenes. No te duermas, no, que nos van a joder. Uh, nuevo. Bueno, no nuevo. Fuego también. Y disparos. Tal vez tenía que haberlo hecho con alguien que pudiera pasar el testigo, da igual. Eso es malo. El Baby 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 se escucha bastante flojo. Ya lo sé, es lo que le pasa a este juego. Es lo malo. Que no se levante, por favor, el Incubus. No me vendría bien. Estos enemigos son de la mamora de Camusida, ¿no? Si es que estamos... Pensad que al segundo bloque en el que estamos ahora teníamos que haber venido hace tiempo ya. No vine porque sabía que tenía que venir obligado más adelante. No realmente obligado, pero prácticamente sí. Así que me ahorré un viaje. Me he saltado un viaje. Básicamente, esto tendría que haber venido después de la mazmorra de Camusida. Y decidí no venir. Porque gastar días, como ya sabemos, es pecado. Y hace llorar al niño Jesús. Área 3. No hay enemigo en este piso, que yo sepa. No me ha dicho nada del gato. No hay nadie. Ok. Pues piso gratis. Si puedo encontrar la salida lo antes posible, saldré lo antes posible. Por ahí no va a ser. Este piso lo odio. Está súper oscuro. No veo un pijo. Uy, tesoro. Estos pisos son generados aleatoriamente. No he visto lo que me han dado. Qué ansia. Como Tartarus, básicamente. Eh, no, por ahí no. Por aquí. Y ahora... Por aquí. Básicamente al azar. ¡Oh, mira! Folla. Me he saltado a lo mejor algún cofre o alguna cosa de experiencia que no he ganado. Pero como ya sabemos, me da igual. Yolo pa'lante. Ah, mira, al aire de descanso. Aquí puedo guardar. ¡Oh, eso son! Son gente, ¿verdad? Es la primera vez que vengo a un área de descanso, ¿verdad? No había área de descanso en el primer bloque, creo, porque era muy pequeño. Los bloques, como... Es evidente, van a ser cada vez más grandes. Pa' joder. Son gente, ¿verdad? Bueno, yo diría que lo más probable es que sean sombras. ¿Qué están haciendo aquí las sombras? No es como si vayan a coger un tren, ¿verdad? Eso no se ha visto hasta ahora. Es la primera vez que vemos una zona de descanso. Pensaba que en el primer bloque habría, pero no. ¿Ha parado? Han entrado. Y solo para llevarte la contraria. Es cool. Siéntete ofendido. Hey, ¿a dónde va esa cosa? ¿Se tuviera que adivinarlo? Yo diría que van a lo más profundo de mementos. Entonces, ¿por qué no cogemos uno de esos trenes? Aunque en los pisos inferiores nos pegaría una paliza, pero da igual, coger un tren, coño. ¿Qué? Este sitio realmente no tiene ningún sentido. Además, ¿qué es eso que hay en la plataforma? ¿No es esto una sala de espera? ¿No esperaría ver una de estas aquí? Parece que seremos capaces de utilizarla para tomar un descanso. Asegúrate de utilizarla bien, Joker. ¿Cómo puedo utilizarla mal? Solamente hay bancos. No es como si fuera... Hubiera mucho misterio. Pero en serio, ¿qué pasa con este sitio? ¿Las sombras no nos van a atacar aquí? Ah, parece que es alguna especie de zona segura, separada de las otras áreas. Puedes utilizar la zona de espera. Esto es para viajar rápido o guardar. Es una zona segura, igual que en los palacios. Es igualica. Y puedo hablar con la gente. Morgana, ¿qué opinas de la situación? O todos, en general. Ok, vamos a... Intentar... Revisar nuestra situación actual. Nah. ¿Cómo os va? ¿Qué tal? ¿Cómo os va la vida y esas cosas? Yo creo que tenemos que empezar en enlace social, ¿eh? Pronto, que no me se olvide. Tengo tanto la estamina como la energía... De sobra. Espero... Que se pueda decir lo mismo de los otros. Es básicamente si la gente está cansada. Y por cansada quiere decir poco SP. Es literalmente el único significado que tiene. ¿Hay algo más que quieras discutir? ¡Vamos a continuar! ¿Queréis hablar de mementos? O sea, a mí me da un poco igual, pero vamos a hablar de mementos. Me he estado preguntando. ¿Hay una posibilidad de que encontremos a nuestras propias sombras dentro de mementos? Eso no es posible. Nuestras sombras siempre están a nuestro lado, ¿recuerdas? ¡Oh, cierto! Nuestras personas. Reconocerlas, enfrentarnos a ellas y ser capaces de utilizar nuestras propias sombras como armas es lo que se convierte en un usuario de persona. Por eso no podemos tener palacios y por eso nuestras sombras no pueden existir en los palacios de otra gente. Ah, pero... Vimos a la sombra de Panzer en el palacio de Camosida. ¡Ey! Esa cosa no era mía. Esa solamente era una percepción. Básicamente formada en la mente de Camosida. No era la sombra de verdad de Panzer. Así que... ¿Utilizar a una persona significa reconocer a la sombra de uno mismo? Considerando ese hecho, la habilidad de Joker de controlar múltiples personas de múltiples personas es realmente especial. Cierto, eso solamente prueba que mi juicio con él era correcto. O que tiene un trastorno de personalidad múltiple, una de dos. Oh, tú también estuviste muy sorprendido cuando eso ocurrió. ¿Alguna cosa más que quieras discutir? No, vámonos por ahí. A liar la espalda. Vamos a prenderle fuego a algo, joder. En ese caso, vayámonos. Pues vayámonos, pero... Voy a poner el traje del 4, solo porque sí. Y luego a lo mejor no. No quiero... ¿Cómo habéis perdido vida? Me he enfrentado contra... No he recordado haberme enfrentado contra... Recuperaros vida. Contra nadie. La he borrado de mi mente. Aunque puedo aprovechar para guardar, ya que estamos. Que nunca es malo. Es el poder del protagonismo. Del protagonista, que efectivamente... Suele tener que ver con múltiples personalidades. ¿Por qué no me aprenderé los botones para entrar a los menús nunca? Nunca jamás. Imposible. Es... Cosas mías. Teddy... Y vámonos. Luego ponte los trajes de los juegos que no existen. Hoy seguramente no me dé tiempo, porque ya digo, vamos a llegar hasta el final de este bloque... Y ya, es que no me va a dar tiempo a más. Esta área está llena de sombras, también. Ten cuidado. Oh, sí, incluso yo puedo ver a lo que se refiere. Simplemente mira este sitio. Pero es igual que los pisos anteriores. No va a estar ni más ni menos lleno. Va a estar básicamente igual, porque se siguen generando aleatoriamente los niveles. Y prefiero enfrentarme a cuanto menos gente, mejor. Ya me enfrentaré yo fuera de cámara. Porque si no, como tenemos que hacer los palacios enteros... Y encima... El farmeo va a ser demasiado. Este juego tiene bastante más farmeo... Digamos, en comparación con el 3 y el 4. En porcentaje, vamos. Porque no solamente tienes los palacios, tienes mementos también. En el otro por lo menos tenías Tartarus, y solo Tartarus. Y en el otro lado tenías los palacios y solo los palacios. Aunque tenías que volver una vez a farmear obligado, pero... Pero... La cantidad de farmeo es interesante. ¿Hoy no tenemos efecto especial por la lluvia? Sí, el efecto especial dijeron que iba a ser que... Había enemigos más fuertes. Que son los rojos, esos que salen. Y que... Y que te podían dar mejores objetos también. Con lo cual es bueno. Y creo que más cofres el tesoro, probablemente. Mira las cafillas. Que ya no tienen las cafillas. Puente abajo, Yusuke. Llegamos a ver su pose final, ¿verdad? Porque recuerdo que la intentamos ver y un montón de veces no salió. ¿Hemos llegado a ver la pose de Yusuke o ha sido la primera vez esta así totalmente de repente? ¿Por qué? Sí. No, ¿eh? Llegamos a verla. Tuvimos que haber llegado a verla. No, tal vez. Adiós, sombra. Creo que la vimos, ¿no? Sí, no me he vuelto loco. Porque si no hubiera sido una forma muy interesante de haberse prácticamente saltado su pose final. ¡Anda, mira! Este piso ha sido rápido. No había ninguna exclamación por aquí, ¿verdad? No. Ok, continuamos. Ha sido fácil. Y si el descanso estaba en el piso 4, tendremos 8 pisos en este bloque, supongo. Generalmente los descansos están a la mitad. Ey, esta área tiene... Se siente distinta, digamos, de alguna forma. ¿Qué podría significar? No veo ninguna exclamación, así que no sé a qué te refieres, gato. Puede significar que puede haber alguna área secreta. Que es una cosa que hay, a veces. Y no sé si el gato te daba alguna indicación sobre si la sabía o no. Creía recordar que no, pero a lo mejor tiene eso que ver. A lo mejor hay una zona secreta. Que suele tener tesoros guays. Te afecta a rayo. ¿Qué más te afecta? No lo sé. Pero apostaría a que cuerpo a cuerpo no. ¡Eija! ¡Vamos, ya, Frost, tú puedes! ¡Oh! ¡Guay! Nivel 16. Es probable que no te tenga. Pero como no tengo huecos en las personas... A por él. ¿La música se distorsiona? No sé por qué. ¿Cuándo? No... Yo no lo he notado. Pero tengo el volumen bajo. Hay un tesoro que me gustaría. Habla con él, pero es que... No tengo espacio en las personas. Ya sí se lo cogeré. A lo mejor es lag en el internet de alguien. ¡Soy débiles todos a los disparos! ¡Qué interesante concepto! Ya digo, no voy a negociar con ellas. Ya capturaré nuevas personas fuera de cámara. Ahora mismo el tiempo lo tengo bastante ajustado. Así que eso. Me tengo que dar priseja. ¡Hombre! ¡Un látigo de entrenamiento! ¿Para entrenar a qué exactamente, Anne? Soy una forma de comprobarlo. ¿Es mejor que lo que tienes? No, es igual que lo que tienes. Pues uno se vende. Fantástico. Buen trabajo de equipo. A seguir entrenando a lo que tengas que entrenar, Anne. Cosa que se vende. Plata. Más disparos. Tú has disparado ya mucho. Déjale un poco a los demás, que las balas son limitadas. Por lo menos las... Las debilidades son bastante sencillas por ahora, estos enemigos. De hecho, son bastante débiles. ¿Puedes ir caminando sin el gato coche? No. Ojalá se pudiera. Pero sería más cansino. Y al fin y al cabo es una masmorra generalatoriamente. Tampoco tiene gran cosa. ¿Cuántos tesoros? A lo mejor es lo que se refería el gato, con que el piso era distinto. A lo mejor es un piso donde hay más tesoros a cascoporro. Porque es probable. Creo que era una variable que podía haber. Que hubiera más tesoros. Y va a ser el caso. Casi seguro. Uh, está cerrado. Tienes un... Nah, lo dejo. Honestamente, las... Primero, en este piso en el que estoy, que es tan bajo, no merece la pena abrir los cofres. Que tienen candado. Porque mis ganzúas son limitadas. Y me lo voy a guardar para las mazmorras gordas, que creo que los tesoros ahí son mejores. No estoy seguro de si es verdad o no, pero... Tengo la teoría. Así que me lo guardo y ya está. Que aquí, como se genera aleatoriamente, te puede dar cualquier cosa. Nivel 7 es el final, pensaba que sería el 8. Y esto puede pasar a veces. Las misiones pueden ser el bloqueo que hay antes de la puerta. O sea, que eres definitivamente semi-jefe. Uh, ahí está la sombra de esa chica llamada Shin Mitsu. Realmente parece una... sádica. Estaba llamando a alguien su esclavo y ordenad... Y dándole órdenes por ahí, ¿verdad? De una forma... Niega su existencia. Realmente no, me gustaría ser una víctima de eso. Vamos a hablar con ella. Sí, sé que es lo peor que puede salir. No puede salir nada más. Vamos a por ella. Tengo SP a casco porro. Hola, definitivamente no... Chie con el pelo de otro color. Hablando de sadismos. Así que sois los cerdos que... Ah, es verdad, y que puede que cosa de definitivamente no misima. Sois los cerdos que escribisteis esa... Tarjeta de visita online. ¿Por qué me...? ¿Qué he hecho yo para merecer esto, eh? El pelo es igual. Inquietantemente igual. Ahora a ver cómo es su sombra. Si es una banana sádica, mejor. Es porque llamaste a alguien tu esclavo. Esos tipos de cosas están mal por aquí. Esos tipos de cosas están mal. Es lo que él quiere. Él me idolatra más que cualquier dios, ¿sabes? No sé dónde empezar a explicarte lo que está mal en eso. Si fuera la Chie de verdad, tendría sentido. Porque todo el mundo idolatra a Chie y que no miente. ¿Quién dice que no miente? Es mentira. Le... Le pegué y le irí. Y eso... Lo ve como un símbolo... Como un símbolo de nuestro amor y amistad. Es tan feliz. Estás... Loca. Estás alucinando, vamos. Soy... Un momento, su voz es la misma. Un momento, ¿tiene la voz de Chie? En la frase que ha dicho. Nos hemos vuelto todos locos. Yo puede que sí. Soy guapa y mis notas son buenas. Es mi derecho darle órdenes a la gente. Di otra frase. Desgraciada. No, pero creo que la han puesto en la misma dobladora. Me parece. No lo sé. Voy a empezar dando los órdenes a vosotros, cerdos. Lámeme los zapatos. No, vuelve a decir frases. Creo que la voz... Ah, mira. Esta persona está cheta. La quiero. No sé si la tenía ya. Pero físico va a ser que no le va a afectar. Eh, puede que sea la voz de Chie, no estoy seguro. ¡Nunca voy a abandonar a Moto! ¿Qué Moto? ¿Moto? ¡Mishima no se llama Moto! ¡Me pertenece! ¡Ser mi esclavo es lo que le hace feliz! ¿Qué coño me ha hecho? Por cierto, no me he dado cuenta. Pero... Físico no le va a afectar. A lo mejor Moto es su apodo. Da igual. Sigamos suponiendo que es Mishima el que haga cosa de él. Y ya está. Pero necesito curaciones urgentes. No me he fijado qué me ha hecho. Si me ha bajado defensa o me ha bajado algo. ¿Qué te puede afectar a ti? Podría probar fuego, tal vez. Creo que... Disparos no le va a afectar tampoco. Guay. Fuego tenemos. Mishima creo que es el apellido. Da igual. Sea o no sea. Es Mishima. Y ya está. Uf, no le quitamos gran cosa. Y el problema es que... Quiero curar con Ann. Pero aparte Ann es la que tiene más daño con Aji. Así que... Curaré con Ryuji. Que usa un objeto o algo. Vamos a ver, Ryuji. ¿Cómo lo hago para curar contigo? ¿Qué objetos tengo que no me gasten muchísimo? Que no sean... Oh, es que estos eran caros. Y solamente hay dos personas que realmente tienen poca vida. El protagonista, que eso es malo. Y Ann, que eso también es malo, pero no tanto. Esa Soma lo tenemos que guardar como lo empaño. También puedo tirarle una cosa de fuego que le hace 5 daño de fuego y le activa el punto débil. Vamos a ver una cosa. Voy a curar al Prota. Porque el Prota no puede morir. Eso es malo. Pero Ann, si tenemos suerte, no morirá. Y ya curaré con ella. Perderé un turno de atacarle con fuego para curar y ya está. Porque no me lo puedo permitir. Ese Soma no lo vamos a usar en todo el juego. Efectivamente, de eso se trata. ¿O acaso pensabais otra cosa? Y tú, aunque le queda poca vida, vamos a curar. Solo tengo día, no tengo media. Ah, mierda. El gato creo que tenía media. Pero cuérdate a ti misma. Que estás regular solo. Y de experiencia no es que tengas demasiada. ¿Por qué ataca cuerpo a cuerpo? Resiste, no refleja. Ah, mira que bien. Carga. Ah, su siguiente ataque va a ser mejor. No va a haber siguiente ataque. Porque no va a haber siguiente ataque. De hecho, voy a atacar el último ataque con Ann. Porque yo me canso de gastar tanto SP. Que aunque parezca que no, yo lo voy a necesitar para luego. Lo necesitaré después. Para mí fue armeo exquisito. Buen trabajo, equipo. Esta rosa tiene espinas. Dios, 12.000 de pasta. Qué bien se va a gastar eso. Y niveles a casco porro. Incluso para el gato que ahí estaba. Mirando. El nivel 18 es bueno. Me gusta. Me congratula. Que apenas se mató a enemigos, pero niveles a casco por los semijefes. Esto dan experiencia buena. Copa Tengu ha aprendido una nueva habilidad. Subir de nivel pasivamente. Ha aprendido dos habilidades. Creo que ha subido dos niveles. Ahora definitivamente. ¿Puedes hablar? No, no, no. No quiero. No quiero perder contra él. Es mío. Es mío, ¿verdad? Nope. Sigue así y te odiará. Te acabará odiando. ¿Por qué no se lo preguntas a él? Porque oye. Si le gusta. ¿Quién somos nosotros para juzgarlo? Ahora, si no. A lo mejor todo ha sido un malentendido. ¿Sabes cómo se soluciona esto? Palabra. Una palabra secreta. Una palabra secreta. Probablemente banana. O plátano. Para darte ideas. Pero bueno. ¿Por qué no se lo preguntas a él? No vaya a ser que también nosotros nos estemos metiendo donde no nos llaman. Tengo miedo. No puedo preguntárselo. A callar. ¿Por qué empezaste a tratarle así? Puede que no sea la voz de Chie, pero se parece. Él simplemente me siguió el juego con ello. Así que lo malentendí y pensaba que podía hacer cualquier cosa que quisiera. En realidad quería que fuéramos más que amigos. ¿Más que amigos? ¿Quieres decir como un novio? Sí. Me gustaba, pero... Entonces me volví posesiva. Esos sentimientos se me fueron de las manos. Chie tiene la voz más aguda, definitivamente. Creo que no es la misma voz. Lo cual hubiera sido una casualidad buena. Hubiera molado. O casualidad que lo hicieran a posta en los de esto de doblaje. Porque me parece que la dobladora de Chie sí que pone voz, alguna voz por ahí del este. De en el mundo, de la gente hablando de personajes estos. Porque generalmente tienen... Básicamente, los de Atlas tienen a varios en plantilla prácticamente que utilizan las voces de vez en cuando. Como ya hemos visto con la voz de Yukari o con la voz de esta, de Yukiko. Que han puesto las voces a otros personajes. Y no me extrañaría que Chie estu... Y creo que Chie estaba por ahí en alguna voz por ahí de algún personaje por ahí sin importancia. Como de extras. Y hubiera... Hubiera molado que hubieran visto el corte de pelo este y hubieran dicho, ya está, Chie. Ten cuidado de que no hagas que las cosas sean peores para ti de lo que ya están. ¡Oh, el tesoro ha aparecido! ¡A robar! ¡Hombre, mira! ¡Un látigo! ¡Qué oportuno! El arma. Pero hubiera... Hubiera molado que hubieran puesto... Porque creo que el modelo es casi reutilizado. Si no, han aprovechado partes del... Del modelo de Chie para ese NPC. Pero bueno. ¡Ah! ¡Mira, qué regalo! ¡Otro látigo! Estamos... Dios, es un buen látigo. Es cojonudo el látigo por ahora. ¡Ah! Es una espada de estas látigos. Pues ya está. Y vamos a desbloquear el siguiente bloque. Pero... Entraremos. Pero no haré nada en él. Ya digo, ha sido corto, pero... ¡Wow! Lo hemos hecho. Lo hemos conseguido. Eso es porque más gente cree en nosotros ahora, ¿verdad? Sí, pero el siguiente bloque ya no lo vamos a poder desbloquear. Una lástima. Tiene que ser eso. Ahora vamos a entrar ahí. Y también se puede... Ah, ¿no se puede guardar en este piso? Pensaba que sí. Vamos a entrar al siguiente bloque. Vamos a verlo. Vamos a decir qué bonito que es. Madre mía. Porque cambia el estilo otra vez. ¡Wow! ¿No te parece esto distinto a como era antes? Sí. Parece que es un nuevo... Que entramos en un nuevo área a partir de aquí. Empiezo a entender cómo funciona este sitio. Sí, es una maravilla encontrar un sistema de metro aquí abajo. Tierra llamando a Yosuke siempre ha sido así. Buen trabajo, Ryuki. Sabías una cosa. Así que eso es bueno. ¿Puedo viajar? Me parece que podía volver... Creo que podía guardar en el piso superior. ¿Este piso? Supongo que en el live stream de mañana lo veremos un poco. Probablemente a la parte del final. Porque me recorreré este piso fuera de cámara. Como no hay misiones no va a haber nada realmente nuevo en este piso. Es distintos enemigos y ya está. Ya le daré un repaso mañana. Después de que haya farmeado en estos pisos. Pero me gustaría volver hacia arriba porque tendré que yo, por mi cuenta, hacer mis fusiones y mis cosicas. Y yo pensaba que en estos pisos de final se podía volver a arriba del todo. Ajá, sí que puedo. Vale. Pues eso. Voy a volver a la entrada de Mementos porque tendré que hacer mis fusiones. Y luego ya volveré a bajar. Yo fuera de cámara farmearé estos pisos que me quedan. Qué bien vestido vas Teddy Morgana. Y continuaremos... Haré la parte final final del Mementos esta hasta llegar a la siguiente puerta. Que los enemigos, que la gente diga... ¡Oh Dios! No podemos pasar de aquí, que la puerta está cerrada. Y... Y ya nos saldremos a la vida real. Y continuaremos haciendo anime polleces a casco porro. Mañana... No sé a qué hora será el live stream. A lo mejor lo hago también un poco más temprano porque no hace tanto calor esta semana. Nadie sabe muy bien por qué. Pero es que estos últimos días ha hecho mucho calor. Pero esto es... Justo esta semana no. Así que hoy lo puede hacer el live stream antes. Y ya mañana será más largo. No sé a qué hora, pero más largo seguro. Así que guardaré otra vez para celebrarlo. Ha tenido que ser muy corto. Pero digo, me quito esto de encima que no va a ser mucho tiempo y ya farmeo yo. Hubiera sido más largo si hubiera farmeado dentro de cámara. Pero digo, mira, así farmeo fuera de cámara. Y a tomar por saco. Así que nada más. Venga, nos vemos. Luego sí eso. Adiós. Adiós.